¡Te odio, pa! ¡Te odio! ¡No, Augusta! Alejandro, vete a tu cuarto. Estén atentos a sus celulares, yo les voy a mandar la ubicación. Va. Chica, ¿cuántas vistas tiene este video? Nos las pasamos increíbles en la reunión. Sí, los videos de nuestra reunión quedaron súper divertidos, Héctor. Y le dieron muchos me gustos en mi perfil. ¿Cómo que se reunieron? ¿Y por qué no me avisaron? Porque eres un perdedor que no tiene celular. Y no estás en el grupo donde nos avisamos que íbamos a asistir. Se supone que somos amigos, Héctor. Debieron avisarme. ¿Y cómo, Alejandro? Con señales de humo o palomas mensajeras. Pues, ¿por qué eres el único de aquí que no tiene celular? Pues, porque estoy esperando a que llegue la nueva versión. Ya les dije, Héctor. Puros cuentos. Ya no sabes ni qué decir para justificar que no tiene celular. Claro que no. En cuanto el celular más nuevo esté disponible, lo voy a tener. Y te vas a tragar tus palabrotas. Pero mientras, seguirá siendo el apestado, Alejandro, que no tiene celular, no recibe los mensajes y no salen las fotos. Alejandro. Oye, Héctor es un tarado, ¿sí? Como tiene su bandita y se siente líder, pues, él cree que puede ser malo. Héctor, dice la verdad. No tengo celular y eso me hace un apestado. No hables así. Es la verdad, Ramiro. Luego, no sé ni de qué se ríen porque no me mandan los memes que entre ustedes sí. O ni me entero de lo que van a hacer porque no estoy en las videollamadas que se hacen. No tener celular es como no existir. No tener amigos. ¿Y yo qué? Oye, yo soy tu amigo. Y mira, para que no te pongas triste, te voy a mostrar los videos de nuestro reunión que grabé con mi celular. Así dejarás de sentirte rechazado. ¿Te late? Pues ya qué. Bien. Mira. No se vale que sigan sin querer comprarme mi primer celular. Hijo, tu papá y yo ya te dijimos que todavía eres muy pequeño para tener un celular. Ya estoy grande, ma. Ya tengo once. Ya sé que tú sientes que puedes con todo, pero tener un celular es una gran responsabilidad. Ya no sé qué inventarle a mis amigos para justificar por qué no tengo celular y se siguen burlando de mí. Tu mamá y yo no queremos que tengas tu primer celular, Alejandro. Pero no es justo que a mí me molesten o me hagan menos solo porque ustedes no me dan una razón para no comprarme un celular. Porque somos tus papás y no queremos, punto. Y mientras más berrinches hagas, menos me voy a dejar de oponer a que tengas tu primer celular. Ustedes no me quieren. Ay, mi amor, claro que te queremos y te queremos mucho. Y te damos todo. Solo que no estamos convencidos de darte tu primer celular. Cuando tu mamá y yo teníamos tu edad, el celular solamente era para llamadas y solo lo tenían los papás, ¿verdad? Pues qué perdedores. Estuvo bueno, Alejandro. Mientras más pueda alargar el tiempo en el que debas tener un celular, será mejor. Aunque ahora no lo entiendas, hijo. Es mi última palabra. Vamos a sonar. ¿Qué manía te ha dado últimamente de mirarte al espejo y acomodarte el cabello? Nada que ver, ma. Ni modo que ande despeinado. Oye, ¿y cómo te fue en la escuela? Como siempre, todos se burlaron de mí porque no tengo celular. Pues por eso pasé al centro comercial y te compré ropa nueva, porque ya la tuya no te queda. Y mira, esta me encantó para ti. ¿Qué? No es ropa de marca, ma. No, no es ropa de marca, pero es de muy buena calidad y te va a quedar muy bien. Claro que no pienso ponerme algo que no es de marca. No me la acabaré con mis amigos si me ven usando ropa que no es como la de todos en el colegio. Pero, Alejandro... ¡Hazle como quieras! Pues no voy a consentir esos berrinchitos de Alejandro. Voy a hablar con él. ¿No es un buen momento, Gustavo? Alejandro no tenía por qué haber reaccionado como lo hizo. Ni que fuera ropa de paca lo que le compraste. O de segunda mano. Nuestro hijo tiene razón en algo, Gustavo. El colegio en el que estudia tiene ciertas implicaciones. Y una de ellas es el ambiente fuera de las aulas. No puede desentonar para que no lo rechacen. No tiene nada de malo que nuestro hijo use ropa que no sea de marca si es de buena calidad. Para nosotros no, Gustavo. Pero Alejandro está entrando a una edad en la que es muy importante el sentido de pertenencia. Donde es importante verse como todos los demás para sentirse incluido. ¿No te acuerdas que nosotros también a esa edad nos vestíamos igual que nuestros amigos? Pues sí. Nosotros le estamos dando a nuestro hijo, pues, un nivel de vida que viene con ciertas presiones. No es solo darle una educación, sino que debemos de darle las herramientas a nuestro hijo para que pueda desenvolverse en ese ambiente. Como que tenga la ropa adecuada, como que tenga un celular, o quizás... No puede ser que ya te estés convenciendo, María. Piénsalo. Pásame el balón. Pásame el balón. Pásame el balón. Pásame a la izquierda. Más, más para la berrucha. ¿A qué juegan? ¿Para qué quieres saber si no puedes jugar con nosotros? Estoy aburrido. Déjame jugar, no soy mala onda. No tienes celular y no puedes jugar con nosotros. De seguro eres un maleta y nos vas a hacer perder. Vas a ver que no. Tengo consola y le hice los videojuegos. Yo fui el primero de todos en tener celular y solo juego con los que son como yo. Un buen plan. Déjame. Cállate, perdedor. Ya estoy a un lado. Ni siquiera puedo jugar en el recreo. Mis amigos me desprecian porque no tengo celular. Si realmente fueran tus amigos, jugarían otra cosa. No todo es el celular, hijo. Tú no entiendes nada, papá. No puede ser que sigas sin celular. Juan Héctor tiene detrás un buen y fue el primero de todos. Ya estuvo bueno, Alejandro, que siempre me salgas con lo mismo. Porque siempre te voy a responder lo mismo. No porque Héctor o quien sea tenga celular quiere decir que tú vas a tener uno. ¡Te odio, papá! ¡Te odio! No, Agustá. Alejandro, vete a tu cuarto. Cállate, mi amor. Me sacó de mis casillas, María. No puedo creer que nuestro hijo piense que un celular es el mundo. Pero para él sí lo es, Gustavo. En el celular se divierten, estudian, se comunitan. Pero también hay muchos peligros a los que se expone un niño tan chico como Alejandro. Te entiendo y comparto tu preocupación, pero quizás nos estemos equivocando y sea momento de darle su primer celular. No, no sé. Es tanta suficación que menos confianza me da en darle un celular. Gustavo. Algo tengo que hacer para que nuestro hijo se dé cuenta que la vida es mucho más que tener un celular. ¿Qué? Oye, hijo, buenos días. Es domingo y me gustaría que aprovecháramos el día para hacer algo. Pa. ¿Ah? Yo ya estoy jugando fútbol, pa. Cuando yo jugaba fútbol, salía con mis amigos de la cuadra a jugar. Esto no es una cascarita, pa. Estoy jugando la Copa Mundial de la Federación. Se me ocurre una idea para que veas una mejor manera de jugar. Estoy jugando con Messi, Mbappé y Cristiano. No veo cómo lo puedo mejorar. Deja ese control y acompáñame. Anda. Está bien. Déjame en cambio. Te veo abajo. 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 ¡Echo! ¡Echo! ¡Muy bien, eh! ¡No, cómo! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? Niños, pero todavía falta la reta. Niña. ¿Qué? ¿No se divirtieron? Sí, pero ya nos aburrimos. Mi amor, agüita. Alejandro. Agüita. Fue buena idea la de mi esposo de que los niños jugaran aquí en la cuadra, ¿no? Sí, Marín. Espero que pronto se repita. Sí, Marín. Bueno. Bye. Adiós. Espero que te mejores. No, no, no. Adiós. Yo me gustaba. Todo bien. Ya no quisieron seguir jugando, que es que se aburrieron. Yo me cansé. Ay, chiquito. Tuviste una buena intención y le mostraste a Alejandro que hay otras cosas. Y él se divirtió. Bye. Pues aunque fuese un momento. Bueno, Ivana, va a insistir más en querer un celular como los hijos de los vecinos. O como los compañeros de la escuela. Pues sí, así es su vida, Gustavo, y no podemos mantenerlo apartado de vivirla. Ya vámonos a la casa. Vamos a hacer algo rico de conseguir para mis campeones. Vamos a hacer algo rico.